¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Solo fue un mal sueño. Iré por un vaso con agua. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿A dónde has ido? Déjame ir, por favor. ¿A dónde corrió? ¿Qué pasa, Angelina? ¿Por qué estás gritando y corriendo por toda la casa en lugar de ir a dormir? ¿Quién eres tú, papá? Gracias a Dios. Pensé que Hagiwagi me había capturado. ¿Qué? ¿Cuál Hagiwagi? ¿Estás caminando dormida, Angelina? Ve a la cama, ya es tarde. No, no, papá, lo juro. Él está, él está en la cocina. Sí, seguro. No estás caminando dormida. ¿Y quién está en la cocina? ¿De qué estás hablando, Angelina? Ahí está, Ja, Ja, Ja. ¿Cuál Ja, Ja? Hola, Angelina, despierta. ¿Dónde estás? Está, Ja, Ja. Hagiwagi está en nuestra cocina. Sí, claro. Así como está Hagiwagi, también está Cartoon Cat y Siron Head, ¿cierto? Están todos reunidos en la cocina, ¿verdad? Parece que alguien clavó a Hagiwagi en la pared. ¿Qué pared? ¿Angelina, estás dormida? ¡Despierta! ¿Por qué estás corriendo por la casa? ¡Respóndeme! ¡Vamos! Hace un momento tuve un sueño en el que Cartoon Cat y Hagiwagi caminaban por la casa. Solo lo estabas soñando, Angelina, ¿ya ves? Por supuesto que no fue un sueño. Desperté con miedo y bajé a la cocina para tomar un poco de agua. Está bien, tomaste agua bien. Espera, papá. Tomé agua y cuando estaba saliendo de la cocina me pareció ver a alguien ahí. Así que regresé a la cocina y vi a Hagiwagi. Y eso fue aterrador. Bueno, Angelina, tu historia es interesante. Lo siento, pero debo ir a trabajar. Por favor, ve a la cama. Mañana en la mañana veremos si Hagiwagi está aquí. ¿Está bien? ¡Pero yo no estoy mintiendo, papá! ¡Déjame! ¿Quién fue el que acaba de hablar? ¡Te lo dije, papá! No quisiste creerme, pero Hagiwagi está ahí. Bueno, vayamos a chequear. ¿Por qué estás caminando a la oscuridad? ¿Por qué no has encendido las luces? Supongo que olvidé encenderlas después de todo. Vamos, Angelina. ¿Por qué el ático está abierto? No tengo idea, pero quizás subiste y luego simplemente olvidaste cerrarlo. ¿Yo? La última vez que subí ahí fue cuando necesitamos sacar el árbol de Navidad. Eso fue hace casi un mes. No he subido ahí desde entonces. Parece que Hagiwagi está gritando, papá. Sí, bueno, vamos. Espera, Angelina. Vamos. Vamos, papá. Entra ahí de una vez. Ya voy, ya voy, Angelina. ¿Qué estás haciendo aquí, Hagiwagi? Déjame ir y te lo diré todo. Espera, papá. No lo sueltes. Claro que no lo haré. Mira lo salvaje que es. Probablemente nos devores y lo dejo ir. Vamos, chicos. Déjenme ir. No los tocaré. Lo prometo. Sí, claro. Llamaré a una organización especial y te llevarán pronto. ¿Acaso eres real? ¿Qué estás haciendo? Vamos, papá. Llama a las autoridades ahora mismo. Seguro. Debo ir a buscar mi teléfono. Quédate aquí y no vayas a ninguna parte. Ah, igual no puedes. Espera por nosotros. Espera, papá. Voy contigo. ¿Qué tontería está ocurriendo en nuestra casa, chicos? ¿No lo creen? Esto es una locura. Hagiwagi está colgando de la pared. Voy a llamar a la organización para que vengan y se lo lleven. Mientras llegan, suscríbanse a nuestro canal, por favor. El botón está debajo de este video. Debería ser gris. Búsquenlo y hagan clic, chicos. Ahora. Cartoon Cat. ¡No! ¡Aquí está mi teléfono! ¿Hola? Sí, sí, claro. Se lo explicaré todo. Haguiwagi es azul. ¿Dónde está Haguiwagi, Angelina? ¿Dónde está Angelina? No tengo idea. Hola, hola. No, Haguiwagi ya no está aquí. Probablemente huyó. No lo sé aún. Llamaré si hay algún cambio. No se preocupen. Gracias. Adiós. ¿Qué juguete es este, Angelina? La verdad no tengo idea. Probablemente Haguiwagi lo dejó aquí. Se parece un poco a Haguiwagi. Aunque no en realidad. ¿Dónde está el verdadero Haguiwagi, papá? Él está en nuestra casa. Debe haber huido. ¡Vamos a buscarlo! Si te gustan nuestros videos, por favor, danos un like y suscríbete a nuestro canal.